Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias y antes de comenzar con el video recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita y darle like por este vaso de BTS que tengo por acá. Y tres idols que llamaron la atención de Cube después de dejar la compañía, uno Elky de CLC, en una entrevista con Ming Pao, un periódico de Hong Kong, Elky compartió las verdaderas razones por las que dejó Cube y su antiguo grupo CLC. Durante su tiempo en la agencia sufrió maltrato y mala gestión. Un compositor de la compañía dañó el bienestar mental, Elky, al supuestamente llamarla entre comillas realmente tonta y entre comillas totalmente inútil. Mientras que en su programa de entretenimiento extremo afectó su salud física, ella recordó haber bailado durante 16 horas seguidas. El incidente más extremo fue cuando no pudo dormir durante varios días y ni siquiera pude quitarme el maquillaje. El tiempo más largo que he tenido práctica de baile fue de 16 horas seguidas. Desde el mediodía hasta altas horas de la noche, estaba tan cansado que caminaba como un zombie. Además, Elky dice que CLC se le robaron oportunidades para tener éxito, por ejemplo, la canción de CLC, la bien Rose, se le dio a Iswan, CLC lanzó no en su lugar. La canción y la oportunidad que originalmente nos pertenecía, se le dieron a otra persona y la situación se sintió tan impotente que lo cierto trabajamos muy duro. Pero la agencia nos quitó las oportunidades. Creo que la agencia estaba demasiado fuera de lugar. Me siento tan decepcionado. Los horarios de lanzamiento pueden hacer o deshacer un grupo de K-pop. Más lanzamientos resultaron en más intereses de los fans y más ingresos por las ventas de álbumes. CLC sufrió por la falta de lanzamientos regulares y recursos que al final resultaron en la decisión de Elky de dejar el grupo. CLC no tenía lanzamientos con frecuencia. A veces tomaba un año tener una nueva canción o álbum. Cuando la agencia dijo que no le daría más recursos a CLC, pensé que no tenía sentido que me quedara. Como artista, solo quería reunirme con los fans a través de mis obras. Si no se puede hacer nada, no hay nada que pueda hacer para pagar a los fans. Y no pudo aceptar eso. Elky. 2. Hyuna. Hyuna y Dawn, entonces, y Dawn de Pentagón, se enteraron a través de los medios que Cube había rescindido sus contratos. En 2018, la pareja entonces, compañeros de la agencia de Cube Entertainment y miembros de Triple H, revelaron que estaban en una relación y habían estado saliendo durante dos años. Si bien Dawn no comentó públicamente sobre su eliminación, Hyuna sí lo hizo. En la carta escrita a mano, Hyuna reveló que Cube Entertainment le había tratado injustamente, dejándola a un lado, a pesar de la lealtad y el apoyo que les había mostrado. En primer lugar, cuando me separé de JYP, estaba al lado del presidente Hong. En segundo lugar, cuando hubo un conflicto entre el presidente Hong y el presidente Park, Chong Min, rechacé al presidente Park incluso cuando trató de convencerme y me puse del lado del presidente Hong. En tercer lugar, después de que Cube salió a bolsa, lo único que he hecho es dar lo mejor de mí para ayudar a crear a Cube en el que se ha convertido hoy. Después de que se conociera la noticia de citas de Hyuna, sus horarios fueron cancelados y contrato rescindido prematuramente sin avisarle. No sé qué gran crimen he cometido, pero después de principios de septiembre, todos mis horarios han sido cancelados. Luego, el 13 de septiembre, leí la noticia de mi expulsión. Aunque me lo podían haber dicho en persona, a Hyuna le dijeron que las acciones de la compañía celebrarían una reunión sobre el, entre comillas, escándalo de las citas y que le informarían los resultados, pero no recibió respuesta de ellos. Después de esperar, mientras soportaba el deterioro de su salud y daño en la reputación, Hyuna finalmente dio a Cube una fecha límite. Cada día es una tortura para mí. Durante estos últimos dos meses ha sido demasiado difícil para mí esperar. Les pido que me den una respuesta antes del día 15. Entonces me gustaría que el contrato sea cancelado limpia y caballerosamente. Si no recibo una respuesta para entonces, me dirigiré a una conferencia de prensa sobre la base de los hechos que han ocurrido hasta el momento. Pregunto una vez más, pero solo he hecho lo mejor que he podido, deteriorando mi salud para sacrificarme por Cube que existe hoy. A pesar de mis sentimientos, mi imagen ha tocado fondo y mi reputación se ha visto empañada por mi eliminación de Cube. 3. Lai Wan Lin, el ex concursante de Produce 101 y ex miembro de Wanna One, el dúo Ho Xiu y Quan Lin, Lai Wan Lin estuvo involucrado en una batalla legal contra Cube que comenzó en 2019 cuando Lai Wan Lin solicitó que se cancelara su contrato con la agencia. A través de su abogado, Lai Wan Lin reveló que Cube Entertainment vendió sus derechos promocionales en China a otra agencia sin permiso. Cube Entertainment ha refutado las afirmaciones afirmando que no ha violado ningún acuerdo contractual. El 27 de julio del 2017, Lai Wan Lin firmó un contrato exclusivo con Cube Entertainment. En tan solo unos meses, en enero del 2018, Cube vendió los derechos de gestión de Lai Wan Lin en China a una agencia externa. A través de la transmisión, Cube recibió una suma que fue docenas de veces mayor que la tarifa del contrato otorgada a Lai Wan Lin, Lai Wan Lin y sus padres no fueron consultados sobre esto en absoluto, por lo que no pudieron estar de acuerdo o en desacuerdo con la transacción. El abogado de Lai Wan Lin también afirmó que Cube Entertainment acordó horarios conflictivos sin el consentimiento de Lai Wan Lin, lo que provocó que su imagen se dañara en la industria de la transmisión china. Aunque el tribunal del distrito central de Seúl desestimó la solicitud de suspensión de contrato exclusivo, Lai Wan Lin presentó una apelación desde entonces. Desde entonces, su apelación fue exitosa y en junio del 2021 se suspendió oficialmente el contrato de Lai Wan Lin con Cube Entertainment. Y hombre coreano se hace viral por su bondad a nivel K-drama. Xioning Wong congela el tiempo para salvar a Par Bo Jong de ser pisoteado por un camión en Do Man You Service. Y Piu Yejin caminó hacia el tráfico intenso para salvar a Lee Yehun en Taxi Driver 2. La conclusión es que este tipo de escenas son un elemento básico en los K-dramas, pero a menudo asumiríamos que al igual que estas escenas, el acto heroico de ponerse en peligro para salvar a otra persona, está reservado solo para las pantallas. Sin embargo, un hombre coreano se volvió viral por esto. En un video subido al canal de arrobablog-box en YouTube, se puede ver a un hombre caminando frente a un auto en movimiento para proteger a un niño que pasaba. El conductor compartió las imágenes con una narración del incidente adjunta en voz en off. El OPE explicó que él y su amigo estaban saliendo del estacionamiento de Daiso cuando un hombre de repente bloqueó su auto desde el frente, confundido al principio. El OPE luego se dio cuenta de que una niña pequeña estaba cruzando la cerca y si el hombre no hubiera detenido su vehículo, podría haber habido un accidente grave. Mi amigo y yo estuvimos en Daiso. Estábamos saliendo del estacionamiento. Fue entonces cuando un hombre nos detuvo poniéndonos su mano frente a nuestro auto. Estábamos confundidos al principio, pero pronto nos dimos cuenta de que nos estábamos bloqueando porque vio que pasaba una niña pequeña y no quería que se pusiera en peligro para nadie. Los dos muchachos en el auto quedaron inmediatamente impresionados por el acto de bondad al azar de este hombre, exclamando en voz alta, mientras OPE felicitó al chico diciendo, esto fue genial. El amigo de OPE no pudo evitar decir, creo que me enamoré. El conductor también explicó en el video que después de revisar las cámaras del tablero, se dio cuenta de que una niña mayor acababa de pasar corriendo y el más joven posiblemente estaba siguiendo a su uni. Según las imágenes, parece que el hombre era un completo extraño para estas chicas, pero el hecho de que fuera lo suficientemente considerado como para proteger a la niña hizo que OPE quisiera compartir el video con otros. Cuando volví a mirar las imágenes de la cámara del tablero, vi que la hermana mayor de la niña había pasado primero, entonces asumo que estaba siguiendo a su uni. Creo que el hombre es un extraño para las chicas y fue un acto de bondad al azar, pero verlo hacer todo lo posible para proteger a los niños pequeños me conmovió e inspiró. Entonces decidí compartir las imágenes. El video se subió hace solo dos días y desde entonces se ha vuelto viral en los foros coreanos. Los internautas, al igual que el amigo del conductor, parecen haberse enamorado del hombre en las imágenes e inundaron la sección de comentarios con elogios, con comentarios como... Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte dando click aquí y te recomiendo otro video que sé que no has visto por acá. También dale like si llegamos a 500 likes, publico otro video como este y también dale like por este vaso de BTS. Nos vemos en el próximo video. ¡Añón! ¡Ay, grupo yo! ¡Boraje! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!